¡Qué guay! ¿A cuánta gente engañado? Porque os he metido en una charla de código Hombre, es que a ver, si yo os digo que voy a hablar de Hello Dolly Si hablo de Dolly, ¿en qué pensáis que estoy hablando? ¿En esta búsqueda? No, no, no Es una charla vegana, hombre, esto es 100% vegano Tenemos un código de conducta, tío Hombre, cuando salgáis de aquí a lo mejor no pensáis en esta Dolly Sino en esta Dolly Que ya os enteraréis de quién es esta Dolly Porque esta es Dolly Pero en realidad yo he venido a hablar de esto He venido a hablar del plugin Hello Dolly Que es el plugin más descargado, el segundo más descargado, me parece que estaba, de Wordpress Cosa que no tiene ningún mérito porque lleva metido por pelotas en Wordpress desde 2003 O sea, en cualquier instalación de Wordpress todo el mundo se encuentra con este plugin Lo que sí que tiene mérito es que es el número 53 en número de instalaciones activas Cosa que es curioso para un plugin que no hace absolutamente nada Entonces por eso tiene unas reseñas que son maravillosamente horrorosas O sea, todo el mundo diciendo que esto qué es, esto para qué sirve, esto para... Vale, pero para explicaros de qué va esto y para qué sirve ese plugin Antes os tengo que contar unas cuantas cosas, ¿vale? Primero os tengo que contar quién soy yo Vale, yo me llamo Nilo Vélez, soy apagafuegos profesional, barra desarrollador Y llevo aprendiendo a hacer páginas web desde 1998 Y también haciendo páginas web profesionalmente desde 1998 En ese tiempo, pues como os podéis imaginar, he pasado por todo Empezando por ese maravilloso Frontpage 98 Express Homesite, Dreamweaver, ASP, MySQL, Visual Studio Visual Studio para aplicaciones, Call Fusion Macromedia Flash, Adobe Flash, ya no hay que utilizar Flash Ahora vamos a utilizar móviles, ¿vale? Trabajo en un sector, que es el que estáis vosotros, lo siento mucho En el que sale algo revolucionario, tres veces al año Pero revolucionario de todo lo que estás haciendo está mal hecho Y a partir de ahora lo tienes que hacer así Entonces cuando son cosas grandes no puedes decir Joder, voy a ponerme, voy a meterme en un máster Y voy a tirarme dos años estudiando esto Jodido andas ¿Qué es lo que haces? Pues sale una herramienta nueva y tú con eso te vas montando tu caja de herramientas Tu caja de herramientas y dices, bueno, pues si tengo que hacer un foro Lo hago con esto Si tengo que hacer una web corporativa, lo hago con esto Como editor, parece que para lo que utilizo me va esto Entonces yo, por ejemplo, pues en 2004 mi stack era una cosa así Si tenía que hacer un foro lo hacía con PHP BB Las tiendas tenía un proveedor que los hacía con los commerce Cuando había que hacer algo grande a medida tiraba de código propio Y con eso, pues bueno, iban saliendo cosas nuevas Iba enterándome de para qué servían Y dice, oye, pues parece que este editor es mejor que el mío Pues parece que este motor de foro funciona mejor y más fácil de gestionar Entonces de 2004 Ah, bueno, perdón, y los blogs yo los hacía con Blogger Porque al final Blog, en aquella época, los que tenían Blog era Soy un escritor, soy un artista y tengo mi Blog O sea, el Blog era un Blog y punto Más o menos por 2009 Ya pasé de utilizar como control de versiones Dreamweaver ¿Alguien ha utilizado el control de versiones de Dreamweaver? El, ¿quién coño tiene abierto el archivo? Vale, pues de ahí ya me pasé a una cosa mucho más avanzada como control de versiones que es Dropbox Sí, sí, el que no haya pasado por ahí Miente Vale, de ahí va pasando de tecnología Y una de las cosas que cambié es que, oye, pues resulta que El WordPress este que antes era una cosa muy sencillota, muy básica Y que antes era mejor Blogger Pues oye, que el WordPress le ha metido temas Le ha metido ya cositas que se ponen a hacer cosas con él Y además, más o menos por esta época He estado trabajando con una agencia de diseño de Madrid En el que ya los clientes y la misma agencia Ya empezaban a utilizar temas de pago Y ya tenían pues temas bonitos Que ya, hombre, ya esto ya da para hacer web corporativas Ah, el problema es que esto al final Pues para mí era una herramienta más Y dice, bueno, pues estos PHP Pues vamos a tocar el PHP Que es cuando te metes la madre de todas las hostias Porque de ahí, pues ya A base, más o menos por 2011-2012 Ya empecé a entrar en contacto con la comunidad de WordPress Sevilla Ya me fueron encarrilando Y ya me di cuenta de que en vez de hacer esto Podía hacer esto Que es que ahora prácticamente todo Salvo cosas muy concretas Las hago con WordPress Claro, eso Si no os he contado todo esto que os acabo de contar Todo este rollo Pues ahora llega cualquier desarrollador de pata negra Y dice, WordPress es una mierda El que utiliza WordPress es porque no sabe utilizar otra cosa No, yo sé utilizar 50 cosas más Lo que pasa es que para el 95% de los casos WordPress es más que suficiente Y además tiene una serie de cosas que hace que sea Más eficiente, más cómodo, más barato de mantener Y sobre todo es muy, 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 muy flexible Y muy, muy, muy fácil de modificar Gracias Pero tiene una serie de reglas Esas reglas cuando se habla en foros de modificaciones Del código Siempre salta alguien y dice Oye, esa no es la forma de hacer las cosas en WordPress Y eso en el core sobre todo es un poco una religión Es the WordPress way ¿Vale? Pero esto al final dice Yo te estoy dando un framework Porque al final es un framework Es una plataforma para poder hacer muchas cosas Pero para que esa plataforma funcione como tiene que funcionar Tú tienes que aprender unas herramientas mínimas que tiene Y a partir de ahí poder aprovechar esa plataforma Entonces, cosas tan básicas como que Tú cuando te descargas WordPress Tú te encuentras con esto O sea, estos son los archivos de Me descargo WordPress, lo descomprimo Te encuentras con esto Esto, aunque no lo parezca, es una caja de bombas Porque esto, el que no sabe de qué va esto Y toca esto la primera vez Y ve que todo es PHP Y más o menos sabe ponerlo a tocar Se pone a tocar como un loco ¿El problema es que tiene esto? Aparte de que puedes producir un problema de seguridad Puedes cargarte la página El problema es que Por muy bien que lo hagas y por muy bueno que seas Estos archivos se reemplazan cada vez que tú actualizas WordPress Con lo cual, si yo he hecho mis cambios maravillosos aquí Y ahora sale una versión nueva de WordPress WordPress va a contar con que estos archivos No debería haberlos tocado Tienen que ser siempre los mismos Así que lo reemplazo a todos Y mi código se ha perdido Lo único que se puede tocar es el wp-config Y el wp-content ¿Vale? Pero claro, eso a la hora de trabajar Pues dice, joder, es una limitación Bueno, vamos a ver Cómo tendríamos que hacer dos tareas normales Desde el punto de vista de desarrollo Es decir, voy a decir dos cosas muy básicas Que se pueden hacer instalando un plugin O sea, tú tienes un repositorio de plugin Con 56.000 plugins Que puedes decir, me instalo un plugin y lo hago ¿Vale? Pero hay muchas cosas que realmente son muy básicas Que no necesitan depender de un plugin Y que realmente son modificaciones que haces para ti Pero claro, tienes que saber cómo hacerlas ¿Vale? Vamos a hacer dos cosas Bueno, una cosa que no os he dicho Me lo he saltado así a la torera Es que aquí Tenéis el código que voy a utilizar De todas maneras, he visto que tampoco he extraído portátil Y voy a darle un ritmo que es más contarlo que otra cosa Pero esta charla, las diapositivas las voy a colgar Y ahí vais a tener el código de ejemplo que estoy utilizando ¿Vale? Vamos para adelante Aquí ¿Cuáles son las dos tareas que voy a hacer? Una es añadir el código de verificación de Google Search Console ¿Vale? La típica de añado una página, Analytics Me piden que la valide y me dicen Tienes que meter este código en la cabecera de tu sitio Quien dice para ser console, para Pinterest Para cualquier cosa que tengas que meter un código en la cabecera de WordPress Y otro, vamos a hacer una chorradita Que es que a todas las entradas de nuestro sitio Le vamos a poner al pie un enlace de donación De típico de dame un café O sea, dame un euro para un café Pero se lo voy a poner a todas las entradas Para que si el día de mañana cambia No tenga que meterme en todas las entradas A cambiarlas una por una ¿Vale? Son dos ejemplos muy típicos Me voy a sentar y me voy a pasar aquí Aquí tengo una instalación de prueba hecha en local Aquí tengo mi editor Y vámonos a public Vale Aquí tengo mis archivos de WordPress ¿Vale? Esto hemos dicho que no se toca, evidentemente Se ve medio bien el código Es que mucho más no puedo ampliarlo Vale Ahora dentro de content Esta es la carpeta que se pasa al enlace Que es donde está el código de ejemplo Estos son los archivos de idioma de WordPress Bueno, esto es un tipo especial de plugins La veremos si nos da tiempo los vemos Estos son los Donde van los plugins Los temas Esta es una carpeta donde guarda Donde instala las actualizaciones Hasta que las publique y demás Este es donde van todas las imágenes Que se suenan a las entradas Esto realmente es WordPress O sea, el contenido nuestro va aquí Y en la base de datos Esto es lo que nosotros podemos tocar Entonces dice Bueno, pues yo ya que sé eso Dice, vale Pues esta web que tengo yo aquí Vale Yo me voy a la carpeta de temas Dentro de temas El tema 27 Y bueno, pues aquí estoy viendo Que estos son un montón de archivos en PHP Que tienen un nombre mediológico Entonces, pues voy a hacer como hacía en Joomla Como hacía en PrestaShop O como hacía en PHP Dio, venga, ¿dónde está el header? Aquí Esto es el header Vale Pues me voy a ir A temas 2017 El header ¿Vale? Dice, bueno Esto tiene un poquito comentario y tal Dice, vale Pero aquí está abriendo el HTML Y aquí está abriendo el head de HTML Con lo cual Si yo quiero meter algo en el head de HTML Pues me vengo aquí Me voy a mi código de ejemplo Lo copio Lo pego Recargo la página ¿Cómo que resolviendo juegos? Si estás en local, macho Hola Google Vale Vemos el código fuente Y ya está aquí mi código Vale Ahora El otro Pues no sé cómo hacerlo Pero me pongo a buscarlo por internet Y me encuentro con que hay un código Que me dice Mira, cógete este Cógete A ver, perdón ¿Dónde estás? Cógete Este snippet Que no sé ni qué coño es un snippet Que dice Coges este código Y lo metes dentro del archivo function De tu tema Y tú dices Pues vale Entonces Si yo tengo aquí Mi web Yo tengo aquí una entrada Que genera aquí un montón de Entradas de prueba Ha sido buena No son chiquitipsum Es un loreenipsum normal ¿Vale? Vale Entonces yo voy a meter aquí el enlace Entonces me dice Pues vale Cópiate este código Y te lo metes en el function De tu tema Guay Aquí hay un archivo Que se llama functions Me voy aquí al final Esto no sé Esto me da igual Yo me voy al final Cojo esto Pego aquí No sé lo que hace Recargo Pues ya tengo un enlace Ya tiene todas las entradas El enlace No tengo ni puñetera Ya de cómo funciona Pero yo lo que estoy viendo Es bueno Pues aquí está Que dice Está metiendo esto aquí En el contenido Y bueno Pues yo sé que aquí Tengo un enlace Pues yo sé HTML Tengo un enlace Yo puedo cambiar aquí la URL Y ya está Yo con esto Ya puedo trabajar Vale Pues como hagas esto Estás igual de jodido Que si hubieras tocado el core Vale Hay una norma Que se utiliza siempre En desarrollo Y es una norma Que tenéis que tener a fuego Es el código de otro No se toca Nunca Y aquí estoy tocando El código del tema de otro El 2017 Va a pasar exactamente Lo mismo con el core La próxima vez que salga Una actualización Va a reemplazar todo esto Voy a perder mis cambios Hay una opción Dice bueno Desactivo las actualizaciones De WordPress ¿Qué queréis? Vale El año que viene hablamos Vale Pues entonces Ya que hemos visto Que esto no se puede hacer Pues dice Joder Pues venga Me voy a la comunidad Y dice Oye que me han dicho Que soy un inútil Y que estoy haciendo esto Y que no tengo ni idea Dime cómo se hace esto Vale Vamos a deshacer el desastre Vale Me vuelvo aquí Y dice Bueno pues dice Hombre es que lo que tienes que hacer Es hacerte un tema Y tú dices Hostias Y tú dices Bueno Pero es que Hay una cosa que tiene WordPress Que son los temas hijos Vale Los temas hijos Es que en vez de tener que hacer Un tema desde cero WordPress tiene un mecanismo Por el cual Tú puedes coger El tema que tú quieras Y crearte un tema Hijo De ese tema En el que le dices Quiero que cojas Todo el contenido Todas las plantillas Todo lo que tiene El tema padre Y a ese tema padre Le modificas esto O sea Sobre eso le añades lo mío Y dice Bueno pero también Joder Tengo que hacer un tema Dice vale Aquí hay dos cosas Una está La referencia En todas las diapositivas Voy a poner referencia Porque esto Yo lo voy a contar por encima Pero evidentemente O sea La documentación En algún momento O la tendréis que leer Vale Ahí tenéis la documentación De cómo se hacen Los temas hijos Cómo funcionan Y lo segundo Es una página muy maja En la que tenéis Para descargaros Temas hijos De creo que son 50.000 temas Es decir Yo estoy trabajando Con Divi Quiero hacerme un tema Hijo de Divi Te metes ahí Buscas Divi Y te bajas el tema Hijo de base de Divi Vale Porque hay temas Sobre todo cuando son Temas grandes Complicados Donde hacer un tema hijo Tiene su historia Y sí que Se pueden romper cosas Pero bueno Como yo os antes Quiero enseñaros Cómo funcionan los temas hijos Vamos a ir a lo básico Vale Vamos a empezar Creando un tema Y dice Joder Pues vamos a crear un tema Crear un tema Realmente Lo único que hay que hacer Es crear una carpeta Esa carpeta Tiene que tener Un style CSS Y dentro del style CSS Tiene que empezar Por un comentario Que tiene que tener La línea Thiname O sea El nombre del tema Vale Y tiene que tener Luego los archivos De las plantillas Que muestren el contenido Joder Suena sencillo Vámonos aquí Venga Pues vámonos A la carpeta Themes Y vamos O themes O temas Tú sabes Creo una carpeta Dentro de themes Que es Mi Tema Vale Dentro de mi tema Voy a crear Un nuevo archivo Que es Style.css Vale Y dentro de este Style.css Bueno Pues vamos a ver Yo no Estoy viendo Vale Un comentario Que sea Thiname Vale Joder Estoy dándole ¿Dónde es? Pues creo Un comentario En mi CSS Y le digo Thiname Igual A mi Tema Vale Y lo guardo Bueno Espérate Es que Se me olvidó De enseñar una cosa Bueno Vale Bueno ¿Os creéis Que no estaba Ya el tema En Wordpress? ¿Vale? Si queréis Lo borro ¿Vale? Bueno De todas maneras Va a salir roto Vámonos al admin Ay Que tenía que ver Una pestaña nueva Voy a tener que esperar Que cargue esta No Vale Contraseña Súper segura Por lo menos No es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vale No, no la quiero guardar Total Apariencia Temas Vale Aquí está Mi 2070 ¿Vale? Pero Aquí me dice Que tengo un tema dañado Porque me está diciendo Que la plantilla No está disponible Dice Macho Que sí Quiero hacer un tema sencillo Pero no tan sencillo Métele algo ¿Vale? Entonces Lo mínimo Que tiene que tener Cualquier tema Es el index Así que vamos a crear Un nuevo archivo Que es el index.php ¿Vale? En blanco Total ¿Para qué? Recargo Y ya me está diciendo Que tengo dos temas Que tengo el 2070 Y otro tema Pues vamos a activarlo Bueno De momento No tiene mucha historia ¿No? Estoy tocando código Vale Vamos a visitar el sitio Ah Está roto Sale una pantalla En blanco No macho Es que has metido Una página en blanco Es que Si yo me cojo Ahora Vamos a hacer Un html Vamos a meter Un body Vamos a meter Un h1 Y dentro El h1 Vamos a poner Un oli Bueno Vamos a poner Vamos a ponerlo Por lo menos A la entidad Que es A ver Esto sabe Vale Recargo Ya he hecho un tema Vale Esto evidentemente Todavía no sirve para nada Esto es el mecanismo básico Pero a partir de ahora Habría que ponerse A desarrollar Un tema entero Para que muestre Los archivos Que muestre Las entradas Las páginas Vale Pero hemos dicho Que vamos a hacer Un tema hijo Vale El tema hijo Es respecto a esto Bueno Esto no lo he metido Pero es que se le pueden Meter más campos Para que en vez de salir Mi tema Pues sale tema O tornillo vele Salga la descripción Vale Pero respecto a esto Que sería La estructura básica De la cabecera Del style de un tema Si yo le añado esto Simplemente esta línea Le estoy diciendo Quiero que utilices Como plantilla Como padre A ese tema Que evidentemente Tiene que estar instalado En mi sitio Bueno Pues vámonos A Voy a quitar el index Que ya no me va a hacer falta Y aquí le digo Que Template 2017 Que simplemente es La carpeta Raíz Del tema Que quiero que herede Vale Esto aquí Hay una cosa Que sí que es importante Y es que Si lo intento recargar Va a fallar Porque todavía se cree Que es un tema de verdad Lo único que hay que hacer Simplemente es Volver a activar Otro tema cualquiera Vale Va a recargar La página de temas Y ahora ya Si me voy a los detalles De mi tema Ya me está diciendo Ya me ha reconocido Que es un tema hijo De 2017 Por anónimo Por anónimo Uff ¿Por qué escribió el lazarillo? Bueno Hostia Vale Vamos a visitar el sitio Hola No, caché no tengo Está activo mi tema Vamos a recargarlo No he borrado bien el link Ah, perdón Que no he borrado Vale, vale Borro Este Ya me quedo solamente Con el index Y ahora lo que está haciendo Es que como ya no tiene un index Lo primero que intentar hacer Cuando cargue este tema Es cargar el index Como no tiene el index Se va a ir al padre Y en vez de cargar mi index Va a cargar el index del padre Entonces ahora ya si recargo Pues Vale Ya tiene Ya por lo menos tiene algo Vale Está cargando el contenido Está cargando ya el código Lo que le falta son los estilos Porque una cosa que cambió hace un tiempo Es que ya los estilos del padre No se cargan por defecto Que ahí es donde entra La página que os he puesto Descargar temas hijos Porque lo que os da Es el código que tiene que tener Cada tema Para que herede el del padre En la mayoría de los temas Es una cosa muy genérica Lo tengo aquí en material Tengo tema hijo Tengo aquí mi style Y en el functions Voy a copiar esto Le voy a añadir a mi tema hijo Un nuevo archivo Que son functions.php El function es un archivo especial De los temas hijos Porque cuando haces un tema hijo Si el tema hijo tiene un archivo Ya no carga el del padre En el caso del function es distinto El function es el único archivo Que se carga siempre Primero el del hijo Y luego el del padre Con lo cual A lo que haga el padre Le puedo añadir Lo que haga el hijo Lo que voy a hacer Simplemente Esto no os va a hacer falta ahora Voy a meter un código Que todavía no sabéis lo que hace Pero que realmente Lo único que está haciendo Es que está encolando Está cargando Los temas del padre La hoja de estilos Del tema padre Recargo ¿Qué me ha dejado? ¿Dónde está? Ay perdón Ay bueno perdón 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 Que me ha faltado Vale Vale ¿Qué es lo que me ha dejado? Pero este código ¿Por qué no funciona? Porque estoy llamando una función No funciona esta función Porque no hay nada que lo llame ¿Vale? Aquí Lo que está haciendo Es que estoy añadiendo Un gancho de acción Que ahora os voy a explicar Lo que es Bueno de momento Vamos a ver que funciona Vale Y ya funciona todo Tengo un tema Que es exactamente igual Que 2070 Pero los archivos Que yo modifique Son los del tema hijo Con lo cual Yo todo lo que toque en mi hijo Va a ser mi código El código de 2070 No lo toco Con lo cual Si sale una versión Yo voy a seguir trabajando En la mía Y no me van a pisar nunca el código Porque el tema hijo Es mío Vale Aquí Se pueden meter plantillas Es lo típico Que se hace por ejemplo Si a partir de un tema Que no está preparado Para ser una tienda Pues meto aquí las plantillas Del carrito De la compra De mi cuenta Y demás Son para casos muy concretos Lo normal es que De un tema hijo Lo que es muy normal Es que simplemente Utilices este código Que lo que le estás diciendo es Además de cargar el estilo del padre Quiero que cargue los estilos del hijo Con lo cual En este style Que solamente he estado utilizando Para definir el tema hijo Pues yo aquí puedo poner mis estilos O sea yo puedo decir aquí por ejemplo Cambiar la tipografía Cambiar colores Cambiar el ancho de las columnas Y el otro que voy a tocar Es el functions Del hijo Que es donde yo voy a meter Mi código ¿Vale? ¿Por qué puedo tocar Casi cualquier parte de WordPress Directamente desde un archivo function? Porque WordPress Tiene una cosa fantástica Que son los hooks Los ganchos Hay dos tipos de ganchos Son los ganchos de acción Y los ganchos de filtro Son las acciones y los filtros Los ganchos de acción Son un tipo de sistema Basado en eventos Que realmente lo que hace Es que crea una serie de condiciones Que dice Cuando se cumpla esta condición Ejecutas este código ¿Vale? Lo que hemos visto Aquí en este Lo que está diciendo Es que cuando llegues Al punto en el que WordPress está encolando Los estilos de la cabecera Entonces me llamas A esta función Y esta función Lo que va a decir es Además de los estilos De todo lo que está metiendo WordPress en la cabecera También me ejecuta Estas dos funciones También me encolan Mis dos estilos ¿Vale? Aquí parece muy complicado Pero esto en realidad Es tan sencillo como esto Este es el funcionamiento básico ¿Vale? Lo que estás diciendo es Tú metes en tu código Le dices Añademe una acción Que es que cuando Aparezca el evento Init Este Init Por ejemplo Es cuando se ha terminado De cargar WordPress Me llamas a la función Que se llama así Y yo defino una función Que se llama así Y ahí hago lo que yo quiero que haga Con lo cual lo que estoy diciendo Simplemente a WordPress Oye WordPress Cuando pase el Init O sea Cuando hayas terminado de cargarte Ejecutas mi código ¿Qué es lo bueno que tiene? Que este código lo puedo meter Donde quiera No tengo que meterlo en el tema No tengo que meterlo en el código De otro No tengo que meterlo en el core Yo lo puedo tener aislado En un sitio mío En mi tema Por ejemplo Y no estoy tocando El código de nadie Hay Bueno Aquí tenéis la referencia Y aquí Tenéis la referencia De todos los hooks Que tiene por defecto WordPress ¿Vale? Porque os he puesto en mente El de los estilos de la cabecera Y el del Init Hay No, cuando Me van metiendo en cada versión Creo que en ciento y pico ya Porque le puedo decir De todo Quiero que me metas esto en la cabecera Quiero que me metas esto en el pie Quiero que me hagas esto Cada vez que alguien actualiza una entrada Quiero que me hagas esto Cada vez que se crea un usuario nuevo Tienes Muchísimas acciones Que puedes utilizar Para enganchar tu código ¿Y dónde las pones tú? ¿Dónde las llamarías? A eso vamos Y Este plugin Que lo tengo instalado Lo que os hace Vale Simple estoy dando A la taja de teclado con eso Lo que os hace Es esto Saca esa etiquetita Aquí tengo Para que se vea Tengo muy poquita resolución ¿Vale? Y va a ser un poquito horrible Pero si yo le doy aquí A el Simply Show Hooks Que es el plugin este Y le doy que muestre los ganchos Lo que me está diciendo Son todos los ganchos Que tiene Workplace Bueno Y estos son solamente los ganchos Porque si encima de los ganchos Le digo los filtros Pues ya es como esto Explota ¿Vale? Joder ¿Vale? Estos son todos los sitios En los que yo me puedo enganchar Con mi código ¿Vale? Vamos a decirle Que dejar de muestre los filtros Vamos a cancelar Entre las acciones ¿Vale? Y Vale Y si nos vamos Al Joder Aquí está el init WpG ¿Vale? Uf Es que aquí no se va a ver bien Bueno Aquí estaría En el 10 Que es por defecto Tiene que haber un E27 Es que no sé ni como se llama La función que he creado Mi tema en colar estilos Bueno Por aquí En alguna parte Del WpG Por eso lo he desarrollado Normalmente tenemos unos pantallones así Tiene que haber por aquí Un ¿Me he recargado? Sí Ah no Perdón Que es el Wp En que estáis ¿Dónde está? Aquí W Scripts Aquí está ¿Vale? Este lo que me está diciendo Es en cada gancho Lo que he metido Me está diciendo que En el gancho Wp En Qscripts Está Mi función Esta de aquí Y me está diciendo además Que está con una prioridad De 100 De 10 Perdón Que es la prioridad por defecto ¿Vale? La prioridad simplemente lo que dice Es que cuanto Según vas cambiando ese número Cuanto más pequeño es el número Es el orden en el que se ejecuta Entonces si yo por lo que sea Mi código Quiero que lo meta antes Por defecto Esto es un 10 Esto es lo que sería el por defecto Quiero que salga Por encima de todo lo demás Pues le pongo un 1 O le meto un 5 Recargo Recargo A su ritmo Y fijaros que ya está En la prioridad 5 Pone más para arriba Esto se hace mucho Por ejemplo En un bloque En el que tienes el contenido De una entrada O el contenido de un carrito Que se están mostrando Muchas cosas al mismo tiempo Pues según la prioridad que le des Es como controlas El que salga antes o después Vale Vamos a quitar esto No vale con la por defecto Vamos a la presentación Vale Y lo otro son los filtros Los filtros se utilizan Para modificar cosas Espera Me he pasado una Aquí Lo que hace es Interceptar el contenido De algo Modificarlo Y devolverlo Ahí tenéis también la referencia Ya habéis visto Que el Simpli Sohooks También saca los filtros Evidentemente una pantalla Más grande Y esta sería La sintaxis básica Para hacer un filtro Vale Aquí me estoy enganchando Un filtro que es de title Que es el título De una entrada Vale El título de cada De cada artículo De cada página Y lo que le estoy diciendo Es añádeme al Contenido de title Añádeme esta función Y en esta función Lo que le estoy diciendo Es Cógeme la variable Y le pones el nombre title Vale En la referencia De los filtros de WordPress Te dice también Cuáles son los parámetros Que va a coger Ya le dices Devuélveme Podría decir Simplemente Devuélveme title Y no haría nada O le puedo decir Devuélveme título Y además el title Con lo cual En todas las entradas De todo el sitio En todas las páginas En vez de aparecer Simplemente el título A poner título dos puntos Esto Esto es muy potente Yo con esto ya puedo Modificar mucho contenido Muy a lo bestia Sin estar alterando Realmente nada En la base de datos Por ejemplo Yo quiero que salgan Todos los títulos En mayúsculas Pero no por CSS Sino quiero que salgan En el código En mayúsculas Pues le digo aquí En PHP String to upper Y automáticamente Se me va a mostrar Todo en mayúsculas Desactivo la función Y no he tocado Nada ¿Vale? Me preguntaban Que dónde metería Este código Hombre En todos los tutoriales Lo que te dicen Es que lo metas En el function De tu tema Y te dicen Que lo metas En el function De tu tema Porque es lo más sencillo ¿Vale? Pero en el Ya en el mismo En la misma documentación De los ganchos Te dicen Hombre Que eso Muchas veces Es innecesario Y entonces Dice Hombre Hay forma Además El hacerlo en un tema Tiene también otra pega Y es que Si yo Utilizo siempre El mismo tema Si yo utilizo Por ejemplo Siempre Genesis Muy bien Pero si yo hago Una modificación Que quiero utilizar En todos mis sitios Quiero llevarme uno a otro Y cada vez utilizo un sitio Un tema distinto Es un poco coñazo Porque además Es código distinto Para cada sitio No puedo decir Lo tengo en un repositorio Y lo copio siempre el mismo Sino que va a ser específico Para cada tema Entonces ¿Qué vamos a hacer Para no tener que meter esto En un tema hijo? Pues vamos a hacer un plugin Y aquí Es donde empieza mi charla Con créditos y todo Vamos a hablar de Hello Dolly ¿Vale? Ahora ya Ahora que ya sabemos Más o menos Lo que es Cómo funciona el código De WordPress Cómo engancharnos al contenido Cómo modificar Cómo tocamos las cosas Ahora ya sí que podemos entender Cómo funciona Hello Dolly ¿Vale? Y vamos a abrir Hello Dolly Bueno Vamos a desactivar esto Porque si no Es un poquito incómodo Bueno No os he dicho Estos son los ganchos Que se van ahora mismo En el front En esta página Según el tipo de contenido Que mostréis Habrá unos ganchos distintos En el administrador De WordPress Están también Hay otros ganchos Hay muchos plugins Que meten sus propios ganchos Por ejemplo WooCommerce Mete cientos ¿Vale? O sea Lo que te están diciendo Es una forma de decir Oye Que cuando tengas que modificar Lo mío No toques mi código Te doy Cómo conectarte a mi código Cómo engancharte a mi código ¿Vale? Vale Este de momento Vamos a olvidarlo Y nos vamos a ir A la carpeta plugins Y dentro de plugins Vamos a Hello Dolly Bueno Pues estoy viendo una carpeta Que se llama Hello Dolly ¿Vale? Dentro de Hello Dolly Hay un archivo PHP solamente Esto lo meten Los programas de gestión De control de versiones Vamos a ignorarlo Así que realmente El archivo donde empieza Es aquí No es tan distinto De la cabecera A un tema ¿Verdad? Porque al final Lo que me está diciendo Es Voy a definir un tema Un plugin Que se llama Hello Dolly Que la página web Del plugin es esta Que la descripción Es esta Que el autor es este Esta es la versión Y esta es la URL Del autor ¿Vale? No parece complicado ¿No? Vamos a hacer la prueba ¿No? Venga Vamos a hacer una cosa Nos vamos a ir Al escritorio Ahí lo tenía que haber Bueno Nos vamos a ir A los plugins Vale Este se ha roto Normal Una prueba que hice antes Vale Aquí tengo Mis plugins Y tengo aquí A Hello Dolly Bueno Vamos a empezar Por activar Hello Dolly A ver que hace ¿Vale? Hace esto Vale Pero es que recarga La página Y Se ha colgado No Que está en la página De plugins Que seguramente está Ahora mismo Intentando conectarse A internet Y esa no Y va a cambiar Va poniendo frasecitas Ahí De hecho hubo un problema Con Hubo un problema Con Hello Dolly Que hubo que actualizarlo Porque había gente Que estaba muy preocupado Porque en su Wordpress Salían frases sexistas Vamos a ver Son letras De una canción De 1940 Claro que hay frases sexistas ¿Vale? Pero que no querían Que salieran frases sexistas En el escritorio De su Wordpress Vale Muy bien Pero es que no tiene que salir Es que esto No tienes que tenerlo activado Te dice Bueno Si esto no hay que tenerlo activado Y esto es lo único que hace Es esto Para que nadie se sirve Dolly Bueno Podemos ir leyendo Vamos a ver lo que hace Dolly Dolly lo que hace Es que tiene una función Que se llama Hello Dolly Lyrics O sea letras de Hello Dolly Donde define Una cadena de texto Que es toda la letra De Hello Dolly Censurada Ahora Coge Esa Esa cadena de texto Y la divide La divide en líneas La divide en versos O sea crea un array Y ese array Mete todos los versos De la canción Y aquí lo que hace Es simplemente Bueno esto lo que está diciendo Este código Me está diciendo Es Sácame aleatoriamente Una de las líneas De ese array Bueno Y esto es una función De seguridad Que tiene Wordpress Que controla la salida Pone los acentos bonitos Y demás Vale O sea que realmente Está Bueno Y la devuelve O sea que esta función Lo único que hace Es que cuando yo llame A esta función Me va a devolver un verso Vale Entonces php básico Vale Ahora Tenemos otra función Que es Hello Dolly Que va a llamar A Hello Dolly Get lyrics Con lo cual Aquí voy a tener Una Un verso Bueno Aquí lo que hace Es que averigua Cual es el idioma En el que está instalado Wordpress Vale Aquí estamos Lo único que hace aquí Es que Imprime Esa frase O sea mete un párrafo Dentro del párrafo Mete un spam Y dentro del spam Por al final Lo que está escupiendo Es chosen O sea que esta función Lo único que está haciendo Es escribir Esa frase Metida dentro De un poquito De HTML Vale ¿Cómo hace que salga En Wordpress? Pues está enganchándose Al gancho Admin notices Los avisos del escritorio De Wordpress Y está llamando Hello Dolly Esto ya hemos visto Como funciona Lo que está haciendo Es un gancho Del escritorio Y dice En este gancho Me pone esta frase Y ahora Tiene otra función Que escribe un poquito De CSS A lo bruto Para no complicarlo En vez de encolar Una hoja de estilo Directamente está metido Aquí el estilo Vale Y está diciendo Que en el head Pero en vez del whead En la cabecera Del escritorio Del admin Me Metes el CSS Bueno Entendéis ya Lo que es Hello Dolly Es un plugin De ejemplo Es el plugin Más maravilloso Que tiene Wordpress Porque esto fue Cuando se metió En Wordpress 1.2 Allá por 2004 Salió la primera versión A la que en vez De hacerse los cambios Por hacks Lo que llaman Los ficheros de hacks Los hack files Le metieron plugins Claro Si tú metes Una mecánica De plugins A todos los desarrolladores Que no han hecho un plugin Porque antes no existían Le dieron esto Como modelo Para decir Oye cuando vayas A hacer un plugin Tienes que hacer esto Ya está Eso es toda la finalidad Que tiene Dolly Y es maravillosa Porque te está diciendo Oye Que para hacer un plugin Lo único que tienes que hacer Es esto Bueno Vamos a ver si es verdad ¿No? Vamos a ver si es así De sencillo Hacer un plugin Vamos a crear Una nueva carpeta Que se llama Mi plugin ¿Vale? Y vamos a cogernos Como modelo A Dolly Vamos a cogernos Esto Que es lo que se supone Que tengo que hacer ¿Vale? Dentro de mi plugin Voy a crear Un nuevo archivo Que se llama Mi plugin ¿Vale? El nombre del archivo principal Tiene que ser el mismo Que el de la carpeta El de Hello Dolly Es Hello Pero por motivos históricos Porque antes era de otra manera Pero bueno Realmente Lo que os importa Voy a crear una carpeta Que se llama Mi plugin Y dentro de mi plugin Voy a crear mi plugin PHP Dentro de mi plugin PHP Abro PHP Y meto mi cabecera Esta cabecera Se llama Este plugin Se llama Mi plugin ¿Vale? La URL Lo voy a poner El autor Es Nilo Vélez La dirección del autor Tampoco la voy a poner Ahora mismo Bueno Esta tiene un montón De campos más Que se pueden poner Pero ahora mismo Vamos a pasarlo Versión Esto es una 01 Y descripción Mi plugin De ejemplo Para WordCamp Chiclana 2020 Dime ¿Por qué no se cierra PHP En los archivos De Porque no es necesario Y porque hay un Vamos Es una Y porque es una medida de seguridad Te voy a explicar Es una cosa Que es muy tonta ¿Vale? ¿La explico ahora? ¿La explico luego? Son 5 minutos Venga Vamos a ver Hay una cosa Que tiene PHP Y es que tú Puedes dar Salida de código O a las A los encabezados ¿Vale? Que son La información Que le manda El servidor Al navegador Antes de empezar A pintar nada Que son donde dice El navegador Que está pidiendo El tipo de servidor Cómo tiene que manejar La caché Y demás Y luego ya Entonces Hay un error Que es que Si tú Después de haber empezado O sea tú Vas mandando cabeceras Y ahora empiezas a mandar contenido Una vez que empiezas a mandar contenido Ya no puedo mandar cabeceras Con lo cual Si una vez que ya he empezado A meter contenido Intento mandar una cabecera Va a dar un error De no se puede mandar cabecera Porque las cabeceras Ya se han enviado Es decir Oye Que ya has perdido la ocasión De mandar cabeceras Si yo pongo aquí Yo hago esto No pasa nada Pero si yo ahora Este archivo Tiene que cargarse en la cabecera Y después de esto Se van a cargar cabeceras Y por un accidente Yo hago esto Acabo de mandar un carácter De salto de página Es una gilipollez Pero Ahora ponte a encontrar Donde demonios Te ha colado Un espacio Que a lo mejor el espacio Es que estabas trabajando En Windows Y cuando lo has pasado a Linux Te ha metido un salto de página De más ¿Vale? Lo mismo Otra parecida Es que Siempre Otra norma Es que si yo pongo aquí Termino poniendo aquí código ¿Vale? Bueno aquí porque es un exit Pero si yo pongo aquí lo que sea Una norma de seguridad también Es que Se pone siempre un espacio Una línea en blanco al final Para que si utilizas un programa Un software de integración Que junta varios ficheros Que no se pueda montar una línea con otra Esas son buenas prácticas Que también hay una página entera De buenas prácticas De código de WordPress Bueno Estábamos Habíamos creado la carpeta Mi plugin Dentro de mi plugin Tenemos mi plugin.php Le he puesto el nombre Le he puesto la descripción Le he puesto el autor Complicadísimo ¿Vale? Me voy a la página de plugins Vamos a dejar Hello Dolly A ver Por eso es el número 50 De sus instalaciones activas Y ya tengo aquí Mi plugin ¡Guau! Pero es que parece un plugin De verdad No, no Pero es que además Funciona como un plugin De verdad Y activo el plugin Y este sí que no hace nada ¿Vale? Vale Pues yo tengo Vamos a activar Dolly Adiós Dolly Decirle adiós a Dolly Adiós Dolly Esto es para hacer tiempo Porque carga lento ¿Vale? Venga Pues tenemos mi plugin Entonces ¿De qué me sirve mi plugin? Bueno Pues me sirve De que Mira Que todo lo que he hecho con el tema hijo Que es para nada ¿Vale? Entonces No vamos a ir a los temas Voy a activar ya El 2017 ¿Vale? El tema hijo Como no voy a hacer nada Para que necesite un tema hijo Pues mira Directamente Detalles del tema Adiós Ya no tengo tema hijo Ya tengo solamente Mi 2017 Exactamente Me voy a los plugins instalados Y tengo ya aquí Mi plugin ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que había hecho Con el tema hijo Lo voy a hacer directamente Con el plugin Que eso Bueno Pues yo tengo aquí el código Tema hijo Mi plugin ¿Vale? Ya os he dicho Que este es el código Que tenéis para descargaros ¿Vale? Pues me voy a copiar Esto ¿Vale? Ahora ya entendéis este código ¿Verdad? Lo que está diciendo Es que al gancho WPG Que hemos visto Que es el que mete las cosas En el G de HTML Le voy a meter El HTML El código verificación De Google Y ahora En el de content O sea En el contenido De las entradas Le voy a meter Esta función Y esta función Bueno Esto tiene Luego también hay miles De funciones condicionales Como esta Y le estoy diciendo Quiero que salga Solamente Si estás en el contenido Pero de una entrada individual Y además que sea De tipo entrada Que no me lo metas En las páginas No me lo metas En los productos Solamente en las entradas Entonces lo que dice es Esta función Lo que dice ya es Cuando tú recibas el contenido Metes el contenido Dentro de una variable Si estás dentro De una entrada individual De tipo entrada Me haces esto Si no directamente Devuelves el contenido tal cual Y si sí que es una entrada De Si es el contenido De una entrada individual Al contenido Le vas a añadir Este HTML Que es el que he metido antes Vale Que es el del cafetito Con el euro Vale Yo recargo esto Recargo aquí Aquí yo no veo Absolutamente ningún cambio Pero si me voy A Chiclana Este vamos a hacerle Vale Si está con el Le he metido prioridad 1 Porque si no Se mete en mitad Todo el chorizo de código Que hay en la cabecera de wordpress Si le doy Me voy al código fuente Acabo de inyectar Contenido Dentro del Head de HTML Vale Esto es muy potente Porque eso quiere decir Que puedo meter cosas aquí Sin tener que estar tocando El código de nadie Y además Pues como podéis imaginar Aquí no Aquí no sale Porque estoy en un archivo Un archivo de entradas Pero si me meto En una entrada individual Que es lo que he dicho Donde lo meta Pues en el contenido De la entrada Me va a sacar Todo el contenido de la entrada Y después El HTML del café Vale Esto que acaba de hacer Es una auténtica barbaridad Barbaridad en el buen sentido Vale O sea Esto es brutal No es que ya Como he dicho barbaridad Otras cosas No Barbaridad buena Vale Bien Esto es bien Lo otro es mal Vale ¿Por qué es fantástico esto? Porque esto tiene una potencia Increíble Vale No quiero guardar Vamos a quitar Todo esto Vale Venga Vamos a hacer Una cosa Para que os hagáis una idea De que esto De verdad Es un plugin ¿Vale? Me voy a plugin Y aquí tengo la carpeta Que he creado Con mi plugin ¿Vale? Y voy a hacer Simplemente esto Lo voy a comprimir Dentro de mi plugin .zip ¿Vale? Y este Mi plugin .zip Lo voy a copiar Al escritorio Ya tengo aquí Tengo aquí Un archivo Zip Que dentro tiene El código De mi plugin ¿Vale? ¿Para qué he hecho esto? Porque si ahora mismo Me voy a plugin Esto he dicho Que es un plugin De verdad Es decir Este plugin ahora mismo Mientras que yo lo tengo activado Está haciendo cosas Si yo por lo que sea En algún momento Quiero que deje de hacer esas cosas Lo desactivo Pero como además Es un plugin de verdad Tengo todas las funciones Que tiene WordPress Para los plugins Es decir Yo puedo coger este plugin Y borrarlo Oh Dios mío Dios mío He borrado mi plugin Pero es que como es un plugin de verdad Yo puedo decirle Añadir nuevo Yo quiero decirle Subir plugin Elegir archivo Me voy al escritorio Cojo mi plugin Lo instalo Y se acaba de instalar Como un plugin Normal y corriente Que me hubiera descargado De cualquier tienda Activo el plugin Y vuelvo a tener mi plugin Esto que quiere decir Que yo si por ejemplo Yo en mi agencia Tenemos un plugin hecho Tenemos un montón Pero uno de los que tenemos hecho Lo que hace es que Al escritorio de nuestros clientes Le pone aquí el iconito de la agencia En el login le pone el iconito de la agencia Y le pone aquí un teléfono De si tienes algún problema Llámanos al número de teléfono 902 tal 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 ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo ese plugin ahora mismo Yo para mí Metérselo en toda la web No me cuesta nada Yo simplemente escoger Lo instalo Lo instalo Lo instalo Yo me dedico a hacer tiendas Pues si ahora yo sé Que todas las tiendas Que trabajo en español Le tengo que tocar algo A las facturas Pues yo sé que tengo mi plugin Que es arreglar facturas Si yo todos los clientes Me piden Que las variaciones De los productos Sea precio En vez de ponerme precio De 240 a 500 euros No Yo quiero que ponga Desde 240 euros Tengo un plugin Que hace ese desde Si no Pues podéis directamente Haceros vuestro plugin De funcionalidades Que es lo que se recomienda Que se haga Vas metiendo todos tus parches Tus parches los tienes todos comentados Y según te va haciendo parches Descomentas lo que quieres Así es como se trabaja con WordPress Ese es el siguiente paso Esto es un plugin de verdad Pero es un plugin de verdad Para hospedarlo tú WordPress tiene una cosa Que es el directorio de plugins Que es donde te permiten El decir Oye que si tú eres un desarrollador Y quieres compartir tu plugin Con más gente Yo te doy un repositorio gratuito En el que la gente Va a poder buscar tu plugin ¿Vale? Cuña publicitaria Y la gente Va a poder descargarse Descargarse de tu plugin Y sobre todo Que cuando tú actualices tu plugin Se le va a actualizar A todo el mundo automáticamente ¿Vale? Eso lo vamos a ver mañana En el contributor En el contributor Hay una mesa de plugins En el que se explica ¿Cuál es el proceso De poder A partir de tu plugin Que ya tienes en local Y que funciona ¿Cuáles son las reglas Que pide WordPress Para que ese plugin Pueda estar en el repositorio De plugins de WordPress Y que te lo aprueben Y que la gente pueda traducirlo ¿Vale? Y cómo meterte en el ecosistema Pero eso es Como ha dicho Jesús Es otra guerra distinta De todas maneras Con esto Como podéis imaginar Se pueden hacer ya Muchísimas cosas Aquí tenéis El plugin handbook Que es la guía De todas las buenas prácticas Que hay que hacer Para crear un plugin Y también está la guía De cómo tienes que hacer Para publicar un plugin En el repositorio Todas las normas Que tienes que seguir Y todas las cosas Que no puedes hacer Así que a partir de aquí Pues una vez que hemos visto Cómo se hace un plugin Que ya hemos visto Que es la cosa más tonta del mundo Pues os podéis imaginar Cuál es el siguiente paso ¿No? Os toca hacer plugins Ah, una cosita más Os he dicho Que Os iba Os iba a explicar De dónde viene Esa Esto tiene un volumen por aquí ¿Sí? ¿Por qué si le doy al más baja? ¿No le doy más? Más o es menos Psicología inversa Menos es más Bueno Bueno Pues vamos a ver Vamos a ver Lo que da esto Bueno pues Os voy a explicar La historia De dónde viene Hello Dolly Porque esto en principio No iba a ser un taller Iba a ser una charla Pero como Roberto me ha dicho Oye tú en vez de dar una charla ¿Por qué no vas a ser un taller? Y dice Pues yo te doy un taller Pero es que yo ya tenía Ya preparado para la charla Se lo hace Roberto A todo el mundo Hello Dolly cuenta la historia De Mrs. Dolly Una celestina viuda A la que conocemos Repartiendo tarjetas A distro y siniestro Lo mismo le busca marido Al callo de tu hija Que mueve acciones O que te saca de la cárcel Muy normal todo Coge un tren Que no le lleva a Chatanugas Ni a Junkers Donde le espera Mr. Valdeberger El hombre más rico del pueblo Que le ha contratado Para que le busque marido A su sobrina La sobrina es un poco panfila Pero ya tiene pretendiente Un pintor que no le cae bien A su tío Dolly les dice Que vayan al Harmonia Garden Y ganen el concurso de polka Para demostrarle a Mr. Valdeberger Que se pueden valer ellos solos Ah, y que le digan a Rudy Que Dolly va a volver Como es una comedia de enredo Y Dolly es un aliante Se las apaña para rejuntar A la prometida de Valdeberger Y a su ayudante Con los dos empleados De Valdeberger Que se han ido a Nueva York Reventando todas las latas De carne de pollo De la tienda Para que apeste Y tener que cerrar A Valdeberger Le hace creer que su prometida Le pone los cuernos Y le monta una cita Con un putón a la que reconoce Mientras que se pasea Con un cochino En la carroza De los empaquetadores de carne Y unos 20 numeritos musicales Hablando de numeritos musicales Dolly se marca uno A lo gentel Pero en corsé Le pide una señal A su marido muerto Para seguir adelante con su vida Sí, en corsé Llegamos a Harmonia Gardens Resulta que es un restaurante Y sale de fiestas espectacular Servida por un ejército De camareros acróbatas Dirigidos por Rudy Todos se emocionan mucho Cuando se enteran De que Dolly va a volver Pero no sabemos por qué Llegan todos los invitados Y se lía parda Y todo el mundo termina feliz y contento Todo el mundo menos El putón verbenero del cochino Y el señor Valdeberger, claro Pero en este punto Es donde descubrimos Que todo lo que ha pasado hasta ahora Es de relleno Y que la verdadera historia Es la de Dolly Dolly llega a Harmonia Gardens Tal que de esta guisa Rudy y sus camareros La reciben tal que así Y entre todos cantan Tres versiones distintas De la canción Hello Dolly Una de las tres Con el director de la orquesta Que casualmente Es Louis Armstrong Entre tanto numerito musical Nos enteramos de que Dolly Es una artista de Broadway Que se retiró de la vida pública Cuando se murió su marido Pero parece ser Que tanto numerito musical Le ha sentado bien Porque resulta que Todos los enredos de la película Son para llevarse El señor Valdeberger al huerto Y sentar la cabeza Así que se inventa Que su marido muerto Le da permiso Y se va con él Y fin Bueno Y numerito musical Boda y fin Mira, vamos a hacer una cosa ¿Vale? Nos vamos a venir aquí Vamos a poner esto En pantalla Completa ¿Vale? Vamos a venir aquí Me vais a dar las gracias O sea, voy a dar las gracias Y a vosotros ¿Me vais a aplaudir? ¿Me vais a aplaudir?